Hey muy buenas a todos sean bienvenidos una vez más aquí Ricky Fútbol, el día de hoy con un gran noticia para todos aquellos aficionados de Diego Lainez, y es que esta sería la razón por la cual se va del América, y es que al parecer Diego Lainez tiene la posibilidad de irse a Europa a Francia o Alemania, pues debido al nivel futbolístico que tiene el mexicano, tendrá la capacidad de fichar por alguno de estos clubes europeos, pues bien Diego Lainez ha demostrado su superioridad en el terreno de juego, y los clubes interesados serían el Monaco y el Leipzig que tratarían de ficharlo y explotar los servicios del jugador, esperando que al final de esta semana tengamos una respuesta para el mexicano, bueno chicos hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado, no olviden dejar su like, comentar, suscribirse y compartir para más videos, esto fue Ricky Fútbol, hasta luego.